Bueno, Albert, ¿qué diferencia hubo entre la primera parte y la segunda? Difícil valorarlo, seguramente. Ellos han estado mejores. Nosotros por algún momento nos hemos parado en ataque. También hemos fallado un tiro fácil. Y bueno, cuando se han ido ya de 10-12 puntos, se han hecho muy difícil de anotar. Aunque como estén buenas, hemos fallado. Y nada, han sido mejores y han ganado. Gran Canaria ha tenido una buena primera parte, pero en la segunda... Valencia apretó muchísimo en defensa. ¿No encontró a Gran Canaria opciones para romper esa maraña? Bueno, sí que es verdad que ellos en la primera parte no han aguantado muy bien porque ha habido un par de veces que casi rompemos el partido, distancia de 9-10 puntos, pero no han aguantado muy bien. Y en la segunda parte yo creo que va a ser el último cuarto que el tercero. No, sí que hemos entrado igualados al último cuarto, pero ahí, bueno, cuando se han ido ya 6-8 arriba, se nos ha hecho más cuesta arriba. Esta derrota vuelve a colocar a dos puntos. ¿Vectorias de Basconia sigue siendo posible? ¿Tú ves posibilidades de que Basconia pinche tres veces? Bueno, difícil, porque son dos victorias más a veras, que son tres. No sé, más que preocuparnos de si va a pinchar o no va a pinchar, es de mejorar nuestro juego. Ahora tenemos semanas largas para trabajar en el equipo, igualmente también. Y bueno, esperemos que eso nos ayude para mejorar como equipos. ¿El Gran Canaria está preparado después de la derrota del otro día, de la eliminación de Euro Cup? ¿Lo de hoy ha sido, puede ser causa de eso o ya quedó olvidado lo de Turquía? Turquía pasó, hombre, sí que es verdad que después de no pasar, pues bueno, fue un paro duro, pero hoy han sido mejores que nosotros y nada más. Aquí Turquía-Valencia tiene un gran equipo, o sea, tiene un gran equipo, un gran entrenador, llevan otro año jugando muy, muy bien, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que últimamente, pues, no han estado tan finos en casa, en Río, un par de partidos, pero también tiene un gran equipo. Muchas gracias, Albert. Venga, a ver vosotros.